Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0787, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0787 se refiere a un problema de solenoide de cambio tiempo bajo. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado un nivel bajo de señal del solenoide de cambio tiempo, que está involucrado en el control de los cambios de marcha y el tiempo de activación de los solenoides en la transmisión. Síntomas del código P0787. 1. Cambios bruscos o tardíos en las marchas. 2. Dificultad para cambiar de marcha. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Luz de check engine encendida en el tablero. Causas del código P0787. 1. Problemas en el solenoide de cambio tiempo. 2. Nivel bajo de voltaje en el circuito del solenoide. 3. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito del solenoide. 4. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0787. 1. Reemplazar el solenoide de cambio tiempo si está defectuoso. 2. Verificar y corregir el nivel de voltaje en el circuito del solenoide. 3. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones eléctricas del circuito del solenoide. 4. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 5. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!